Hola que tal gamer, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Matsuyung y estamos aquí jugando Binary Land de la NES, yo soy el emulador de la Nestopia, voy a jugar este jueguito ya que encantada cuando era chiquito y además quería terminarlo porque nunca lo he terminado así que se me quita la espina de un dedo hasta atrás mientras ustedes ven que tiene tanto juego, ok? Binary Land trata sobre el Gulliballon, trata de hacerlos encontrar a los dos pibuinitos en la parte de arriba del corazón, lo tienen que encajar perfectamente, cuida con las arañas y las telarañas, lo raro de este juego es que van a ver que cuando yo manejo a los dos a la vez o sea, cuando los dos suben, suben, cuando los dos van a la derecha uno va a la izquierda y cuando uno va a la izquierda uno va a la derecha, oye medio yo solo manejo a uno y el otro viene a pasar a estar en sentido invertido así que va a subir un nivel ya y la cosa de hacerlo es encajar justamente en la parte de arriba, en el corazón los dos juntitos que se encuentren en ese punto exacto así que eso va a ser la dinámica de este juego ay no me atrapó, debí hacer algo a bajar aquí, intentamos ya, me he distraído, me he distraído, ok en la que no jueguen, no perdí nada pasando por buen rato a ver aquí, obviamente yo utilizo al pimoinito machito, ya que es el, cuidado, cuidado con estos tipos eh a ver si tengo que ir con cuidado ya controlo ya la pimoinita, tengo que utilizar el control invertido, así que, ya estoy bien ahora si vamos, bien, jaja, segundo nivel a ver, a ver, pues vamos con el round of bones, el bonus solo es correr nada más en menos tiempo posible, en 34 segundos tratar de salvar a la pimoinita y también eh, pasar el nivel, claro no perdemos porque es bonus pero igual le vamos a pasarla, vamos, 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 listo completado, tercer nivel a ver, come, 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 tututututututu no sé si la música está la misma, ciertas veces, pero, como que canso un poquito, pero ya le doy otra música eh, la araña hay que bajarnos todas las arañitas eh, no se molestan, distraen también si ella cae en esa telaraña también pierdo automáticamente, así que mucho cuidado también ahí ok, no hay nada raro, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tengo que, tengo que dejar a alguien por allá, ok ok creo que ahí, ¿no? sí, ahí, correcto, vamos comunitos, jajaja, correcto, debería juntarlo otra vez eh vamos, vamos, así podemos, así podemos, a ver, cuidado con las arañas que aparecen por ahí depende en lugares inhóspitos, a ver no voy a coger los bonos porque a veces, no conviene eh, distrae, a veces va a hacer perder tiempo y voy a coger por los bonos, a ver, vamos a matar las arañas aquí araña del mal, tardé, ok hay que calcular aquí, la entrada a ver ya aguantame, aguantame, aguantame ahí creo que estoy calcularlo mal, chicos vamos, dime que sí, dime que sí, dime que sí, bien está un poco perdido ahí porque solo queda, quedan por el 3 segundos pero igual estaba perdido porque no sabía como, como meterme ahí correcto, sigamos toma, toma toma, toma, toma ok tenemos estrellita, aparentemente tenemos estrellita, así que podemos avanzar rápido no sé cuánto dura esta cosa pero ayuda para pasar a la misión aca, listo, 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 bien no pensé hacer eso rápido eh pensé que sí iba a acabar y la araña y encima me pude agarrar por ahí vamos, 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 vamos a hacer el 7 eh ay no, se me pasó otra vez ¿por qué? ok, vamos otra vez ahí tutu 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 vemos cuánto puedo pasar en este primer capítulo La verdad no lo sé Considero que estoy perdiendo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Listo, vamos Listo, adiós vencidas Listo, listo, lo vamos No, no, arriba, arriba, arriba Vamos, bien, vámonos Me ayudó bastante el pescadito, eh El poder, superpoder, por poder pasar rápido Otra vez bueno round Vamos Vamos Yo creo que así es en el camino, eh Pero allá tengo que, estrategicamente Tengo que hacerla bien Ahora si me metí ahí mal, eh Podría hacerla, podría hacerla Podría hacerla, 7, 6 5, 4, 3, 2 Bien, la hice bien, perfecto No pensé hacer bien el bonus ahí, eh Ok, vamos ahí Ok Hay un pajarito esta vez que molesta No, no Ah, me cambio el lugar No, no sé No sé muchas cosas Me he volteado todo Desgraciado Vamos a ir otra vez Pajarito del mal, eh Sale, sale No me puedo hacer nada el pescadito Uy, uy, uy No, no Pero arriba, arriba y abajo Si puedo controlarme, eh Ah, ya, ok Me cambio el lugar solo al pajarito No, eso es malo Igual me da Ya la pasé Ya la pasé No mueré, te harás más No mueré, te harás más, eh Vamos ahí Segundo nivel Level 10 Ay No me cambio, no me cambio el lugar Que estoy matando a la araña Que estoy matando a la araña así Y no es, no es, no es Comentable que cambie el lugar ahora Ay, caramba Toto va, toto va Que voy a vaciar el lugar primero Ok, ok Solo contrólate Que no venga a molestarte Esa malvada Me estoy enamorando mucho Me estoy enamorando mucho Bien Sube, 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 sube Bien, vamos Nivel 10 superado Ok Nivel 11 Muchas cosas aquí No, no, casi me cago No, no, no Como bueno, como bueno Es que ganamos una villita por ahí Me recuperamos, la cama es perdida Está difícil aquí Tengo que subir rápido Ah Ok, es al revés Ok No, no, no No me cambio tantas veces a la araña No, se desapareció Quería comerla Listo, vamos Bien, bien, vamos Ahí se viene ahí Porque pensé que no podía Porque Pensé que estaba bien No estaba bien escalado ahí Ok, vamos Arribamos los posibles peligros Para la comallera Uy No, no, no Casi pierdo ahí Ok, vamos Lo malo de estar rápido Es que no puedo ver bien Ok, no No Tengo que quedarnos acá Ok Ahí Baja un poquito Baja un poquito más Ok Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Suba los dos Bien, vamos Pensé que no la pasaba Bien, bien, bien Ok, seguimos Hace buenos rounds otra vez No creo que la haga aquí No creo que la haga aquí ¿Eh? Ahí es perfecto La posición del personaje aquí así No seas malo No me cambiaste pececito Ya no la hago, ya no la hago Ya no la hago Nicaragua Estoy al revés A ver A ver me llevaré Los bonos El pece Pero ya Es un bonos Así que no hay problema Aquí vamos Ok Se atrapó Pero La puedo librar Ojalá que el pescadito no me moleste Pescadito digo Allá no la agarra Porque Ya estoy ya Así ¡Bah! ¡Maijona! Ok, no Ay, me malograste ¡No! Devuelve El foguito no lo conocía Nunca jugué hasta el otro foguito ¡Pero no! No puedo hacer nada Con el foguito No lo sabía Vamos 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 Ok Otra vez la R-D Largo, largo, largo Quédate ahora contigo Pajarito ¡Legas de arañas! No tengo miedo con Cs Ok, no El foguito Ok, me devuelve el mismo Ese fuego no puede cruzar ese lado ¡Rayos! ¡La acabo de cagar! ¡La acabo de malograr totalmente! ¿O no? Otra vez No Ok, vamos ahí otra vez Tengo que tener a los dos espiartos, eh, porque si no... peligro, peligro. Peligro Robinson. Los bonus, no, los powerapps o bonus como se llamen, no aparecen rápido, eh. No, no, el fueguito se echando por ahí lo puedo hacer rápido. Tengo que ir, 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 tengo que ir. Ok. Ay no, 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 diablos, es como difícil eso. Rallo, está difícil. Ok, vamos. Vámonos. Ya, ya la caí. Está difícil, le tengo que pasar a la arena. Bien. ¿Qué significa ese planeta de saturnito? Ya la caí, ya la caigaste, tú ya la caigaste. Solo dispara para arriba. Ok, vamos. Ya la caigaste, mato totalmente. Solo mata a las arayas y ya. No, me atrapó. Ok, parece que esto es bastante difícil esto. No manches. Me mata a las arayas, ok. Bien. Empieza con, parece con todo, parece con todo. Vamos ahí, cerramos otra vez. Vamos, bien, vámonos. Creo que la vez, no es que me, me ayude, sino que me hace cambiar. Creo que la puedo utilizar a mi favor. Pero un poco difícil eso. Vamos ahí. Vale, todos fueguitos. Vamos. Es necesario utilizar el fuego. Yo... No manches, me cambió justo cuando no debió. Pajito del mal, no me vuelvas a esas cosas, eh. Me ve. ¿Cómo vienes a mí? Me va a matar si no voy rápido. Ok. Vete, fueguito. Vete. Bien. Vamos, vamos. Bien. Enemigo fuera. Adentro. Vamos. Vamos. Bien. El poder combinado de final. Comer combinado bien. Vamos a ir bien, eh. Ahora, nivel 16. Tengo miedo de ese fueguito. El fueguito es bien terrible. Tengo miedo de escaparme de ese fueguito. Estoy atento a las dos pantallas. Para no caer en nada. Ok. Solo queda él. Está allá. Me quedaría acá yo escondido. Mientras Kurin... Ay, bueno, no te pases. Tienes que... Tienes que ir. ¡No, no, no! ¡Me no me traicionó a este pajarito del mal! Ok. Ese pajarito está haciendo de la suya muchas veces, eh. Muchas veces, pajarito del mal. Tan bien que había subido ya por aquí. No, 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 no. Ok, no. Está recontra difícil, eh. 70 segundos para hacer esto. Y el pajarito me lo llamo por ahí muy sano. Es que tengo que hacerlo súper rápido y sin que él me agarre el fuego. Vamos, corre, 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 corre. Escóriete, escóriete. Araña. Araña, bien, bien, bien. Ya, ok. Aquí. Baja un poquito. Vamos a este lado. Baja un poquito. Ok, no. Ya, ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Solo llega ahí. Vámonos, 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 vámonos. Uy, cómo sufro con estos niveles está el fuego, el fuego, ese enemigo nuevo está bastante molestoso. Vamos, vamos. Más fuego me pusieron ahí. No puedo matar el fuego, es lo malo. El viento no mata fuego. Vamos, ya estaba ya despejado. ¿Por qué es así? Los dos lados de los ojos. Vamos, escápate. Bien, vamos. Esta sí la va a ser súper rápido. Creo que aquí hay momentos especiales donde tengo que moverme bien. Vamos con los buenos esta vez. 29 segundos. Me voy a coger todo. Voy a salvarle ya a la chingada. No, seas malo. A la hora que me malogras. Vamos. ¡No! ¡Me ganaste! ¡Maldita ave! ¡Ah! ¡Me ganaste todo! Ave chucha del mal. Te ves toda santita pero eres el demonio encarnado. ¡No, no, no! ¡Huye! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye! Bien, 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 bien. Lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Ahora aguanta ahí entre las arañas. ¡No! Enredadera total. Rayos. ¡Uf! Vamos otra vez ahí. Sin que moleste este desgraciado. Cuando le conviene no hacer cosas. ¡Ahí no, otra vez no! No me agarras, pez. 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 Ave chucho. ¡Ah! ¡No me molestes! Hasta que me quemen. ¡No! ¡No! ¿Por qué eres así? ¿Te tiras donde las arañas? Desgraciado. Bueno, tengo que salvar el comero. ¡Ay! ¿Por qué serás así? Tengo 30 seg... 30 segundos para salvarla. ¡Ay no! Se huyeron todos rápidos. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame comer! ¡Pescada! Ve chucho del mal. Ahora aquí me vienes a molestar. ¡10 segundos! ¡Nos queda apesto! ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! Este nivel es el... El más difícil que estoy jugando hasta ahí. Porque la de chucho está loco. ¡Está loco! Si le mete eso. Ah, ya la maté. Pero mejor se queda ahí un rato. Así ya no tiene peligro de caerse. ¡Salte! ¡Salte! ¡Pajarraco! ¡Que te vayas pajarraco! ¡Me valoras toda la jugada! ¡Ay no! ¡Le agarré el fuego! ¡Lo liberé y le maté el fuego! ¡Ah! La canción... Es un poco relajante. Como para que te relaxes un poco. Sin que este avechucho del mal. Te venga a molestar. Ya. Comeros un heladito siquiera. ¡Lágrate el fuego! Ok. Gracias. ¡No, no, no! El fuego va a ser enemigo. El fuego va a ser enemigo. ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Ya que me asustó! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Me echó por la araña! ¡Vamos! 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 El fuego viene por aquí. ¡Ok! ¡No! ¡Vamos! ¡Vete pajarraco! Solo sabes molestar eh. Te gusta molestar mucho. Y... Eso es lo bueno. ¡No dejaste de pucha madre pajarra! Ese pájaro está loco en sí eh. Ese pájaro está loco. No sé qué plan tiene conmigo con hacerme cambiar de color. Yo no quiero. Por obvias razones. Porque tengo que pasar este nivel. Me va a hacer que me mate pájaro. ¡Ay no! Ya la maté yo solo. Nivel 19 está difícil. No sé que me maten hoy pajarito. Es que en esa transición me pueden matar pajarito. No entiendo eso eso. No entiendo eso. Me van a matar. Me van a matar esa transición. Te estoy diciendo que ese pájaro me está molestando. Se vuelve impredecible a veces esto de aquí eh. ¡Lárgate! ¡Ahora cambia mi pescado! ¡Aaah! Si el control no es totalmente invertido. Me lo... Me lo logro bastante eso. Ya. Venga, 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 venga. ¡No me persigas pajaraco! ¡Te odio! ¡Te odio pájaro! ¡Te odio! ¡Ay no! ¡Ya la caí! ¡Ya la caí! ¡No! ¡Fuxilio! ¡Aaah! ¡La llave del bajal! Me estoy destacando en el nivel 19. Aún se va a salir el 20 supongo. En este primer... ¡Ya pajarraco! ¡Ay mira qué tonto! Pajaro, eres un enemigo terrible. ¡Odio! No sabes cuál. ¡Oh! ¡No, no! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Vamos! Ok, la caí. Oficialmente la caí. ¡Buena ya! ¡Ahora sí! ¡Sale vola! ¡Sale vola! ¡Vamos que te salvo! ¡Vamos que te salvo! ¡Vámonos! ¿Cómo? ¡Rayos! ¡Jodes pajarraco! ¡Vamos que solo faltan los fuguitos nada más! ¡Pero cómo molesta el fuguito! ¡No puede ser! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Justo! ¡Jaja! ¡No sabes cuánto he hecho sufrir esto de acá! ¡No sabes cuánto he sufrido! ¡Ok! ¡Vamos! ¡De el 20! ¡Último episodio! ¡Último cap... ¡Último nivel de este! ¡Este primer episodio de este jueguito! ¡Tengo que morir tranquilamente bien! ¡Ah... ¡Aña del mal! ¡Aña del mal! ¡Se muere! ¡Oh, no se por eso! Digo que irme... ¡Hola! ¡M lacraco! ¡M lacraco! ¡M lacraco! ¡Vamos! ¡Tengo que pasar por igual con los dos eh! ¡Ema! ¿Cómo te gusta joder pajarraco? Te voy a odiar pajarraco ¡Te voy a odiar pajarraco! ¡No! ¡PES! ¡No, no me mates ahí porque te acabo de tener un problema con esos tipos y te aquí me mandas! ¡Estás loco, estás loco pájaro! Ok... Es que es un poquito, para mí es difícil... A veces... ¡Consumbramos los botones! Bien... Ok... ¡No manches! ¡No me vengas a valorar la fiesta, eh! ¡Lárgate por el otro lado! ¡No podías haberte ido por el otro lado, fuego del mal! ¡No me molestas! ¡Eres un desgraciado, eh! ¡Eres un desgraciado, Patricio! ¡No llego, no llego, no llego, me la voy a desmovería! ¡Con las pepas! ¡Sí, ya está ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así podemos, así podemos, así podemos! ¡No manches! ¿Cómo te atreves a hacer eso, pájaro? ¡Después de todo lo que hice! ¡Sí! ¡Ya mira, jodería! ¡Lárgate, pájaro! ¡No hay nadie que quiera aquí! ¡Ay, da bien! ¡Casi me la haces! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Pero tenías que joder ese rato, pajarito? ¡Deja de joder! ¡Te queda poco tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡No sé cómo hacer esa parte! ¡Ya veo una forma! ¡Deja de molestar! ¡Te odio pajarito! ¡Después de tanta suerte que tuve en la vida anterior! ¡Tenía que pasarme algo así! ¡Tengo que averiguar la forma de cómo pasar rápido esa parte! ¡Sólo de esa parte! ¡Porque lo demás está fácil! A ver, a veces la agarro rápido. A veces se pone... A ver, a ver, a ver. El fuego va a ser difícil de pasar. O sea, ya no quiere venir, ¿eh? ¡Ay, no! ¡¿Pero por qué vienes a joder?! ¡¿Por qué vienes a joder, pájaro?! ¡Tenía tus intenciones, desgraciado! Hay un pescadito que tengo que comer sí o sí. Bueno, pero está. ¡Lárgate, desgraciado! Así me haces perder, ¿eh? Lo queda a pensar un rato. A ver cómo hacer esta parte. ¡Hala! Los dos encontramos en la parte de ahí. Uno subiendo, uno bajando. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Uno por aquí y uno por allá. Justamente en ese momento. Tengo que coordinar para que quedara justamente ahí. Y ahora ya, déjenme joder. Ya, vas a bajar ahí. Baja. Ven aquí tú. Por abajo, por abajo. Por abajo, por abajo. ¡Ya! ¡Es aquí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Se sube y se junta! Nada más. Tiene todo. ¡Hala! A ver, ¿no? Otra vez tú. Ah, chucho. ¡Ay! Tengo que salvar a Gorin y esta difíciles. ¡Oh! Más o menos. ¡Está muy lejos! No voy a llegar ahí. Y el fuego me va a impedir. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a escapar. Voy a escapar. ¡Ven conmigo! ¡Deja de joder! ¡Pajarito del mal! Pues voy a ponerle el nombre a ese pajarito y se vea patisio. Y se vea patisio. Se vea patisio. Ok. ¡No! ¿Por qué vienes a joder? Tanto que vienes por allá por volar y vienes a volar. Listo, 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 listo. Estoy de gestión de hacer esto. Listo. ¿La hice? No, la acabo de regar. Joder. No, la acabo de regar, la acabo de regar otra vez. Es que cuando Ya, bien, perfecto Pero cuando están en varios colores No sé cuál es el que yo manejo Y si es de izquierda, dos veces me equivoco Vamos a continuar el 21 Bueno chicos, espero que les haya gustado este capítulo De Binary Land De la Super NES De la Nintendo NES Si fue así, dejen un like, un like, un comentario Y en el siguiente episodio estaríamos tratando de avanzar Unos 20 niveles más de aquí Ojalá que pueda, decirme suerte Porque no llegué ahí Así que, gracias chicos Hasta la próxima chicos, adiós Salte maldito A ver chuchu